Perugino, la Virgen y el Niño con Santos. Los retablos con la Virgen y el Niño rodeados por los santos patronos de una familia eran corrientes en las capillas familiares. En este caso se ha representado al arcángel San Miguel, Santa Catalina de Alejandría, Santa Apolonia y San Juan Evangelista, identificados mediante atributos que representan momentos de su vida. Santa Apolonia, por ejemplo, empuña las tenazas que se emplearon para arrancarle los dientes en un intento de hacerle abjurar de la fe cristiana. Las figuras elegantes y alargadas, con el aire sentimental que les dan sus posturas lánguidas y sus cabezas inclinadas, son típicas del estilo de Perugino. Sus composiciones, como era costumbre en la época, solían ser simples. En este caso la Virgen y el Niño están arriba y los cuatro santos debajo. Perugino trabajó en toda Italia, pero sobre todo en Umbría. Debe su mayor fama a haber sido maestro de Rafael, cuyas primeras obras tienen un estilo muy similar al de su maestro. Debe su mayor fama a haber sido maestro. Debe su mayor fama a haber sido maestro. Gracias por ver el video.